Arranca un nuevo día en Todo Sano, Todo Bien. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos una receta sugerencia al público, deliciosa, ideal también para las mesas navideñas, que es el soufflé de choclo. Es una sugerencia que nos hizo Graciela Bejarano de Beltrán. Muchísimas gracias, Graciela. A continuación, comenzamos tu receta. ¡Graciela! Me pusiste a investigar, porque la verdad yo no tenía una receta oficial mía, por decir, de soufflé de choclo, entonces me puse a leer, leer, leer. Y esta que estoy trayendo aquí es una de las que me parece más respetuosa en sí de lo que es un soufflé. Un soufflé básico arranca con una salsa blanca o una salsa bechamel súper consistente, súper espesa, y a esa salsa blanca se le agrega yema de huevo, claras batidas y muchas veces un queso tipo gruyere rallado y bueno, a partir de ahí sí lo hacemos de jamón, de espinaca, de hongos, de lo que uno quiera, ¿no? Entonces, esta receta de soufflé sigue esos mismos principios de utilización de un almidón, que en este caso el almidón será el choclo y vamos a hacer como una especie de mazamorra súper espesa y a esa le vamos a agregar justamente las yemas, las claras, el queso. Entonces, está súper chévere esta receta, espero que la prueben en casa y me cuentan aquí abajo cómo les va y también pongan abajo de una vez ahí para recordarles de nuestras redes, están aquí abajo, estamos para servirles, estamos siempre leyendo sus comentarios, sus sugerencias, de qué más quieren ustedes que preparemos aquí en Todo Sano, Todo Bien. El día de hoy, entonces, súper interesante, soufflé de choclo, súper rico, es económico, es muy sencillo de hacer. Entonces, repasemos qué ingredientes necesitas para hacerlo tú también en casa. Aquí tenemos cinco choclos desgranados, idealmente que el choclo no esté demasiado hecho, demasiado maduro, ¿verdad? Sino que tú lo aplastes y que sí le salga la leche del choclo. Dependiendo de la madurez del choclo, vas a utilizar entre media a una taza de leche, porque ahorita lo vamos a licuar, ¿bien? Y después lo vamos a poner a cocinar con una taza de leche evaporada. Después, más adelante, utilizaremos media taza de queso parmesano rallado. Vamos a utilizar cuatro huevos, pero ojo, por separado. Las yemas por un lado, las claras por el otro, después lo vamos a hacer. Y de ahí tenemos aquí una media taza de cebollita blanca picada y un cuarto de taza de mantequilla. Estos dos son componentes para darle sabor al soufflé de choclo. Y todo esto, más un ingrediente que está súper, súper chévere y súper útil en la vida, que es la prudencia. La prudencia es aquello que nos hace cómo evaluar los peligros, evaluar las dificultades, si es posible evitarlas o viendo la manera de sortearlas del mejor modo posible. Por ejemplo, muy útil en la vida el hecho de ser prudente, ¿no? De ver primero los peligros antes de actuar. Bien, paso uno que vamos a hacer. Esta cebollita blanca queremos suavizar el sabor y además queremos que ese sabor esté en todos lados. Entonces, en esta olla pequeña que tengo por este lado, lo que vamos a hacer es poner la mantequilla y en la mantequilla, a medida que se derrita, ahí vamos a poner como a zancochar la cebolla blanca. Y en esta mantequilla sería... yo voy a ir haciendo siempre los paralelos con un soufflé convencional. Esta mantequilla sería la que en un soufflé convencional estaríamos derritiendo y poniéndole harina, ¿sí? Para en esa mezcla de mantequilla y harina, ya cuando la harina huele a galletita, ahí se echa la leche, por ejemplo. Entonces, en este caso, primero saboricemos esta mantequilla con la cebollita blanca picada. Bien, media taza de cebolla blanca picada. Sabes que la cebolla blanca es delicadita, no demora mucho en cocinarse. Bien, así que a un fuego moderado la cebolla blanca. Aprovechemos de ponerle un poquito de sal, ¿sí? Y aquí esto prácticamente se hará solo a fueguito moderado. Mientras esto va ocurriendo, vamos licuando el choclo, ¿ok? Son aproximadamente cinco choclos. Esto debe tener alrededor de unas dos tazas y media, entre dos tazas y media y tres tazas de choclo. Entonces, vámonos aquí a la licuadora. ¿Ok? Aquí vamos a poner, comencemos con la leche, acá al fondo, para ayudarle a la licuadora en su gestión, por decir. Este choclo, confieso, no está en sí muy, muy tiernito. Tiene bastante almidón, tiene bastante fibra. Bueno, entonces, la cantidad de leche que necesitamos, me parece, en el caso de este choclo, puede estar llegando a una taza. Ok. Perfecto. Se me fue un granito para adentro. Le voy a poner toda la leche con su compradón. Ok. Listo. Entonces, tapita de licuadora y lo que vamos a hacer es licuar bien, 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 para luego ponernos a cernir. Eso. Que le dé, que le dé. Por acá cuidamos la cebollita blanca, que ya está apenas, apenas comenzando a sudar. Parece mucha mantequilla, pero en realidad, en toda esta cantidad de soufflé que vamos a hacer, no es, de verdad, demasiada grasa. Muy bien. Que le dé, que le dé. Aquí queremos que esto quede bien, bien licuadito. De hecho, primero lo vamos a cernir y de ahí, como sé que este choclo está como con bastante fibra, voy a utilizar un trapito, un pañuelo o un liencillo para aplastar y sacarle como, quien dice, toda la leche al choclo. Entonces, estos ingredientes, los huevos, el queso, la leche evaporada, sí la vamos a utilizar ahora. Prepárate con nuez moscada, me había olvidado la nuez moscada en la lista de ingredientes, pero aquí la tenemos, igualmente sal y pimienta. Por aquí la cebollita, le moderamos el fuego. Y acá, me traigo un tazón con una cernidera y ahí nos vamos, y ahorita creo que está bien licuadito. Bueno, que ha soltado buena parte de su líquido, el choclo, estamos, entonces, primero lo cernimos tal cual. Y esto del liencillo, como ya tenemos uno que está adelantándose en el horno, ya me di cuenta de que este choclo necesita la ayuda del liencillo para sacarle todo, todo su almidón. Que en este caso, el almidón que hay en este choclo, hace las veces de la harina que uno utilizaría en un soufflé convencional. ¿Ves? Todo, todo se relaciona. Buena receta de soufflé esta de aquí. Bien. Aquí vamos. Y ves cómo va cayendo. Buena parte de este líquido que cae es agua, ¿sí? Entonces, por esa razón, como aquí apenas hay entre media tacita de leche, una taza de leche, y de ahí la gran mayoría de esta humedad es agua, es por esa razón que esta receta tiene leche evaporada, que es una leche, por decir, súper concentrada, que justamente se le ha evaporado buena parte de su agua, ¿sí? Entonces, con la leche evaporada, hacemos como el equilibrio entre el agua del choclo y la concentración de la leche evaporada. Muy bien. Vamos entonces sacándole lo más que se pueda, lo más que se pueda. En ese sentido, son súper útiles, en este caso, las hernideras metálicas, porque puedes hacer como más presión para sacar todo el líquido que se pueda, ¿verdad? Bien. Vamos ahí. Aplasta que aplasta, saca que saca. Esto, el hecho además de estarlos hirniendo, nos hace al final terminar con un soufflé muy delicado, sedoso en la boca, realmente rico. Y esto de aquí, obviamente, va al horno. Bueno saber, por cierto, que esto es un horno a 180 grados, es la temperatura más común y corriente que se utiliza en productos que se hacen al horno. Entonces, ya en este punto, el horno debería estarse precalentando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok. Por acá estaríamos listos, entonces, para arrancar a trabajar con el liencillo. Sí, porque queremos sacarle el líquido que aquí, aquí todavía hay. Entonces, vamos a ver por aquí. Rescato ese tazón. Me pongo unos guantecitos. Y nos vamos, entonces, a trabajar con el liencillo. Eso es. Por acá, ¿cómo va? La cebollita está tranquila, está como un spa. Está en el jacuzzi la cebollita, dándole sabor a la mantequilla. Entonces, va a ver ese sabor como muy sutil de la cebolla en todo el soufflé. Veamos, voy a aprovechar aquí este tazóncito. Aquí ponemos toda esta cantidad de fibra del choclo. Bien. Y acá, casi, esto es casi, casi como estar haciendo leche de coco. ¿Sí o qué? Aquí aplastamos y le vamos sacando todo el líquido que buenamente el choclo quiera soltar. Y aprovechamos de esa manera también la materia prima que estamos utilizando. Maíz, maíz. A mí siempre me resulta fascinante tantas maneras que hay de preparar el maíz. Ecuador, así como para el verde, que es incontable. Así también tenemos maneras de preparar maíz que son maravillosas. Bien. ¡Wow! Ahí fue. Con toda la fuerza de la ley, la lechecita del choclo sacada. Listo. Hasta ahí necesitamos los guantes. Por acá, entonces, esta leche que acabamos de sacar del choclo licuado con un poquito de leche, la llevamos a una olla. Sácale ahí todito del tazón. Y ahora ya esto aquí lo tenemos que comenzar a cocinar. Y en casa va a oler como que estás haciendo un sanguito de choclo, justamente. Entonces, la leche del choclo, ¿verdad? Del choclo licuado. La leche evaporada. Esa es. Y aquí le vamos a echar esta mantequilla con la cebollita blanca para adentro. ¿Viste? Entonces, aquí oficialmente tenemos la mantequilla, tenemos el almidón, tenemos la leche. Y pasaríamos a hacer lo equivalente a una salsa blanca, pero en este caso es de maíz, es de choclo. ¿Ok? Perfecto. Y aquí me voy a cambiar a batidor. Aquí es el batidor que nos es útil para que con el calor evitemos la formación de grumos. En este punto podemos poner un poco de sal. Recuerde que igual vamos a poner el queso parmesano, entonces evitar los excesos de sal. Un poquito de pimienta y un poquito de la muy apreciada nuez moscada cuando de salsas blancas se trata. Y esto de aquí simplemente lo tenemos que cocinar hasta que se espese. Este de aquí va a ser la base de nuestro soufflé. A esa base, una vez que ya esté espesa y que la dejemos enfriar un poquito, le agregaremos el queso parmesano, le agregaremos las yemas de huevo y le agregaremos las claras batidas a punto de nieve. Entonces, sí quiero esperar unos instantes para que tú veas cómo esto se espesa. Sabes que estas hornillas son súper eficientes en calor, así que ese proceso va a pasar muy rápido. Lo voy a subir. A pesar de que el fuego que te recomiendo es un fuego medio, ¿sí? Tenerle paciencia, cariñito, amor a la preparación, pero sí quiero que esperemos unos instantes para que veas cómo se espesa esto de aquí. Y va a oler delicioso. En ese punto también ten cerca tu tazón para batir tus claras. Un poquito menos que a punto de nieve. Y así. Ah, otra cosa que también necesitas alistar. En este caso lo vamos a hacer en uno de estos moldes que son de un solo uso. Tamaño normalísimo. Entra en hornos chiquititos de mesonera. Y lo que sí hay que hacer es pasarle un poco de mantequilla. Mira que a los lados la mantequilla se la pasa como que con una brocha hacia arriba, hacia arriba. Eso le ayuda bastante al soufflé a que crezca bien bonito. Y de ahí se le pasa una pasadita de harina. ¿Sí? Una pasadita de harina. Y eso es lo que necesitamos tener listo. Muy bien. Esto de aquí por este lado comienza ya a espesar. Es todo lo que necesitamos que esto de aquí espese, que quede como una masita. Esto de aquí finalmente, como te digo, va a terminar hecho una masita. Y una vez que está hecha la masita, tenemos que esperar que se enfríe un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a una pequeña pausa. Yo te espero ya con esta masita hecha y que se haya enfriado un poquito para agregarle los otros ingredientes. Ya venimos. Está comprobado que el 67% de las mujeres sufrimos alteraciones de sueño durante la menstruación. Por eso, nosotras, buenas noches, lanzo una nueva versión de toalla nocturna con Centro Absorb, ideal para flujos abundantes. Centro Absorb es un centro elevado que se adapta al cuerpo de la mujer y evita los derrames durante la noche. Y de esa manera, las ecuatorianas podremos descansar largo y tendido y amanecer llenas de energía. Para evitar que salpique el aceite caliente, únicamente espolvorean la sartén unas pizcas de sal antes de poner a freír la comida. Somos un país lleno de tradición, de lugares hermosos, llenos de luz y de color. Ríos, lagos y mares que brillan con el sol. Es el orgullo de mi Ecuador. Somos más. Porque en la diversidad, somos más. En la lucha y la victoria, somos más. En cada lugar, en cada rincón, en cada esquina, donde hay un ecuatoriano, hay un tía. Y todos juntos, caminando de la mano, te prometo que siempre seremos más. Somos más. Y a la hora de celebrar, somos más. Y cuando hay que ayudar, somos tías, somos más. Mira esta belleza. Como te decía, queda como una especie de sanguito de choclo. Ahí se ven los pedacitos de cebollita. Ahí ya le vas probando que de sal esté bien y así. Entonces, a esta parte hay que ponerle... Y por cierto, ya la hemos dejado enfriar unos instantes. Entonces, aquí va el parmesano y las yemas de huevo. Cuatro yemas de huevo. Las claras las tengo aquí al lado. Y eso es lo último que vamos a trabajar e incorporar aquí al soufflé de choclo. Dime, dime que ya no te estoy intentando hacerlo en casa. Esto está sencillo y de verdad que queda fino, fino. Muy bien. Por esta parte estamos. Ahora, claras de huevo. Pizca de sal siempre es bueno para las claras de huevo. Les ayuda a ponerse firmes mucho más rápido. Y de ahí, batir. Como esta batidora es súper potente, este batido es rapidísimo, rapidísimo. Se lo puede hacer a mano. En tal caso, ponte un poquito de aceite en el codo. O si no, puedes utilizar estas batidoras Home Tech, que son de lo más eficientes. Lo que sí queremos evitar es batirlas demasiado, porque luego es muy difícil incorporarlas en la mezcla del soufflé. Entonces, copos ligeramente firmes, por decir. Y ya. Esto es rápido, esto es rápido. Bien. Ahora, para la parte de la incorporación de las claras, siempre vamos a decir un primer poquito que va a servir para cambiar, por decir, la densidad de esta mezcla original. Siempre movimientos envolventes. Le vas dando vuelta al recipiente, dando vuelta, dando vuelta. ¿Sí? Esto para asegurarnos de que todo se vaya incorporando de manera bastante uniforme. ¿Ok? Aquí, ojo, que una vez que terminamos de incorporar las claras, esto se va al horno de inmediato. Esto es una masa que no espera. ¿Ok? Entonces, movimientos envolventes, incorporar, incorporar. Con suavidad. Esto de aquí es un gran componente de la mesa navideña, debo decir. Igualmente, para las novenas, para las reuniones que hay, te luces con un soufflé de choclo. Bien. Eso es todo. Ya cuando ves que la parte, o sea, que ya no hay cúmulos de clara batida, estamos listos. Repito, el molde enmantequillado y pasado por harina. Y estamos listos. Vamos a ponerlo en este sentido. Vertemos la masita, que ahí tú la vas a notar súper esponjosa, súper ligera. Y cada burbujita de estas que está en la masa, es la que en el horno va a hacer que el soufflé crezca un poco. De ahí ya, al momento de servirlo, es normal, se va a bajar un poquito. Pero el soufflé, bueno saber, está hecho para servirse de inmediato. Se hornea y se sirve. El soufflé no espera los comensales. Son los comensales los que esperan al soufflé. Entonces, horno 180 grados centígrados, entre 35 a 40 minutos, hasta que esté bien doradito por encima y está listo para servirse. Al regreso ya te lo muestro horneadito, doradito y coqueto. Y nos vamos haciéndote una pregunta de nutrición sobre el maíz. El choclo que hemos utilizado aquí, ¿qué te aporta la salud? ¿Será proteína? ¿Serán antioxidantes? ¿Será vitamina C? ¿O serán todas las anteriores? Nos vemos al regreso. Solo el día resuelve tu Navidad con las mejores ofertas. Árbol de Navidad 210 centímetros a 39,90. Esferas navideñas Best Christmas desde 9,99 cada una. Esfera parlante con Bluetooth Best Christmas 9,99. Con todo aprecio para toda la familia. Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. La espátula en mano te cuento que el maíz, el choclo, es súper rico en antioxidantes. Como muchos, muchos de los productos tan nobles del agro, de la tierra, lo que nos trae para el cuerpo es antioxidantes y protegernos, por lo tanto, contra el decaimiento celular, por decir. Entonces, es súper importante comer alimentos que sean lo menos procesados posible en el sentido de que tú lo compras de la manera más natural de la tierra a tu mesa. Y en este caso del suflé de choclo es lo que hemos conseguido. Aquí está. Huele riquísimo. Como cuando lo veas en el horno vas a ver cómo crece un montón, se pone así como que fuera un cantante de ópera, así. Y de ahí ya, entonces cuando lo sacas del horno, obviamente como esto no tiene polvo de hornear ni nada, es normal que caerá un poquito. Pero la delicadeza se queda ahí, se queda ahí. Así que, si te parece, vamos a... Uy, sí ves, sí ves, es que se corta con una facilidad. La facilidad es angelical esto de Kim. Es como un bocado de ángeles. Ñami, ñami. Les recuerdo, les recuerdo que la palabra de la semana, la palabra de la semana, la frase de la semana está de regreso con las gracias que les damos a nosotras, pequeñín y familia. Y la cosa es, como ya debes saberlo tú, es que cada día va saliendo una palabra para que al final de la semana completas la frase de la semana y te llevas una canasta completita de productos de pequeñín, nosotras y familia. Que está buenísima, no te pierdas la oportunidad. Aquí va a salir la palabra, ándala anotando, para que completes entonces la frase de la semana con la palabra del día de hoy. Muy bien, yo aquí, esto es de una delicadeza total, total, me encanta. No se pierdan este chance de hacer suflé de choclo en casa, es una receta que estoy segura, mira esa delicadeza, esa humedad. Estoy segura de que esto va a pasar a ser parte del repertorio de recetas de tu familia. Está riquísimo e imagínatelo en el menú navideño, como parte de la cena navideña, realmente te va a quedar súper bien este pedacito de cielo. Les agradezco muchísimo haberme acompañado el día de hoy. Les cuento que el próximo plato que vamos a preparar también va a estar buenísimo, súper útil para fiestas o para el día a día, porque es súper sano y se trata de una riquísima ensalada. Es una ensalada navideña, la clásica que tiene manzana, uva, mucho apio y una salsa que no te puedes perder. Los espero. Un beso para todos.